Inundación en la vía y locales ubicados en la carrera novena con calle novena, sector céntrico de San Gil, fue la emergencia presentada debido al fuerte aguacero que azotó a la capital turística de Santander en la tarde del pasado jueves, pero según manifestó la comunidad, al parecer esta situación se presentó por el material de arrastre que taponó las alcantarillas existentes allí. Los ciudadanos sorprendidos por esto se tuvieron que armar con escobas para poder sacar el agua lluvia que había ingresado a sus negocios y residencias, incluso fue necesaria la presencia de unidades bomberiles quienes también ayudaron en la emergencia. Los ciudadanos manifestaron que esto sucedió al parecer por la mala disposición del material utilizado en las obras de reposición del alcantarillado que se ejecuta en la calle novena entre carrera séptima a la novena, triturado y arena habrían sido los elementos que taponaron los sumideros sin dejar que el agua corriera. Los comerciantes del sector céntrico de San Gil dicen que estas situaciones se han vuelto cotidianas desde el inicio de dichos trabajos, ya que presuntamente el contratista de las obras no ha tomado las medidas necesarias para el manejo de los materiales, siendo dejados sobre las vías y por consiguiente, cuando hay lluvias estos son arrastrados generando las afectaciones. Se hace el llamado a las autoridades como Planeación, a Coasán y al mismo alcalde para que tomen cartas en el asunto y exijan un plan por parte del contratista para evitar que siga causando daños en viviendas y locales de los angileños, ya que hasta el momento no ha hecho nada al respecto y hay varias denuncias de Ciudadanos quienes dicen que sus residencias se han visto afectadas en paredes y pisos por humedades. Agradecemos a las personas que envían sus fotografías y videos al ente ciudadano de Tele San Gil e invitamos a que hagan públicas sus noticias o denuncias enviando la información al WhatsApp 304 45 48 46.